Este momento nunca llegará, ¿no es así, Ipe? Porque sé que no me quieres. Fikret, ¿qué estás haciendo? Estuve esperando por tantos años. Hace frío y te enfermarás. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Es porque no me amas tanto? ¿O es porque no te atraigo? ¿Por qué, Ipek? Nada de eso. Iré a dormir. Ipek. Sé que me porté como un animal. Soy un animal y lo sé. Pero te esperaré todo el tiempo que me pidas. Lo sé, lo sé. No hay una excusa para eso. No hay explicación para esto. Ahora cuando me ves de frente, tu aspecto se ve con tanto miedo. Verte así me rompe el alma. Y Pegué, este no es el hombre a quien quiero que veas. Él no soy yo. Me disculpo. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Te lo ruego, Ipek. Te doy mi palabra de hombre. Nunca te volveré a tocar si no quieres. Lo prometo con mi vida. Te lo prometo. Pero, por favor, no me mires así. Te lo ruego. Ipek, no me dejes, por favor. Por favor. Por favor. No, no me dejes, por favor.